Si hay algo de crucial importancia que debería discutirse, es el modelo de desarrollo que tiene actualmente el país. Después de más de 20 años de neoliberalismo, ¿qué significó virtualmente la desaparición de la agricultura, el aniquilamiento de la industria manufacturera? El país se ha enrumbado por la vía de la explotación de los recursos naturales, en particular hidrocarburos y en general la minería. Esta vía significa una depredación aún mayor de los recursos y del medio ambiente y un impacto social enorme sobre las poblaciones que generalmente son desplazadas para instalar estos proyectos de minería. Eso es un punto que debería discutirse en las campañas electorales. ¿Qué modelo de desarrollo queremos para el país? Y a ese tema dedicamos nuestra primera nota. En el 2008 fue anunciado públicamente el megaproyecto minero La Colosa para explotar el yacimiento de oro, según el presidente Uribe, más grande de la historia de Colombia. El yacimiento está ubicado en el municipio de Cajamarca, Tolima. La concesión para la exploración y explotación fue adjudicada a la multinacional Anglobola Chanti. El presidente de la organización ecológica Cosmos nos explica en qué consiste una explotación a cielo abierto y sus consecuencias a nivel ambiental y humano. Las principales minas de oro en el mundo se están agotando o están agotadas. Son esas minas donde el oro estaba más o menos choto, como decimos nosotros, o sea, pulpito, fácil de sacar, pepas grandes, vetas grandes o áreas a la orilla de los ríos, que era donde se hacía la explotación de aluviones con eso de ir a más a morgar o con máquinas grandes, también sacar el oro de allí, que se había acumulado durante miles de años. Como todo eso se ha acabado, ahora de lo que se trata es de extraer partículas casi o microscópicas incluso, que se encuentran muy dispersas en material del subsuelo. Es cuando entran en juego los desarrollos tecnológicos, las grandes máquinas y la química. Describamos un poco qué es este asunto de una explotación a cielo abierto. Lo primero que hacen es quitar a la gente de la superficie de la tierra, y eso se hace por las buenas o por las malas, que obligan a vender la tierra, eso es por las buenas. Por las malas es lo que hemos visto en los últimos 20, 25 años, que es las fuerzas paramilitares, las fuerzas militares. Quitada la gente, entonces hay que quitar la vegetación, y con la vegetación los animales, entonces hay que quitar la vida encima. El suelo hay que quitarlo también porque ahí no está el oro, hay que despejar, y estamos hablando de áreas de centenares de hectáreas, luego se llega al subsuelo, se quiebra con dinamita, se saca eso en bolquetas muy grandes de 300 toneladas, se lleva a unos molinos, se muele, se vuelve polvo, se impermeabilizan unas áreas y sobre ellas se hacen montañas de ese material molido, y se riega cianuro durante semanas o meses por encima de esas montañas. El cianuro atrapa las partículas microscópicas de oro, eso va a dar a lo que se llaman unos lagos o estanques de descole, de allí se toma, se trata con carbono activado, se sale aparte el cianuro, ese cianuro se toma con motobombas y se sigue rociando por encima, etc. Al cabo de 12, 15, 20, máximo 25 años una mina de estas se agota, la empresa se va y a nosotros nos queda un hueco inmenso, completamente estéril, de donde han desaparecido la vida, el suelo, la gente por supuesto, las fuentes de agua, montañas de un material saturado de cianuro, las máquinas donde están los molinos, que eso no se lo llevan, las factorías donde se hacen los procesos químicos, que eso no se lo llevan, y esos grandes estanques llenos de cianuro, las montañas de material fracturado, molido y saturado de cianuro, van a seguir generando contaminación durante siglos, porque hay otro fenómeno que es el de los drenajes ácidos, todo ese material que antes estaba bajo la tierra, donde hay metales pesados expuestos al aire, a la atmósfera, al clima, generan óxidos de metales pesados, y también el agua lleva metales pesados a las aguas de escorrentía, a las aguas subterráneas, y a los suelos también, con el tiempo, con el viento y con las aguas, o sea, es un desastre total, la descripción de eso es terrorífico, y estamos hablando de centenares de hectáreas, y cada mina son centenares de hectáreas. El Código de Minas, que regula la propiedad y explotación del subsuelo en Colombia, en vez de proteger al pequeño minero, de asegurar un respeto al medio ambiente y a los derechos fundamentales de las poblaciones, fue diseñado al tamaño de los intereses de las grandes multinacionales. Hace 13 años, el subsuelo era propiedad de la nación, o sea, de todos nosotros. Para decidir sobre los recursos del subsuelo, nos tenían que pedir permiso. De alguna manera, por lo menos en el Congreso, se tenía que debatir el asunto, las asambleas departamentales, los consejos, las autoridades locales tenían por qué enterarse, pero cualquier día, seguramente distraídos, nosotros, mientras veíamos alguna telenovela, algún partido de fútbol, algún reinado, alguna de estas distracciones, le cambiaron un articulito. Cambiaron el articulito y pasó a ser el subsuelo propiedad del Estado. Cuando es propiedad del Estado, el gobierno adquiere cierta autonomía para tomar decisiones, sin consultar a la nación. Y eso es lo que está sucediendo actualmente. En las localidades, incluso las autoridades locales y regionales son las últimas que se enteran del hecho de que ya se han establecido contratos de concesión, que son casi que formas de propiedad, sobre sus propios territorios, donde tienen jurisdicción. El modelo de desarrollo económico pensado para Colombia en los próximos años, basado en la minería, genera mayores niveles de desempleo y la desaparición de la poca industria que le queda a Colombia. Así lo han señalado varios expertos que han hecho análisis sobre el desastre económico, social y ambiental en países que ya pasaron por esta experiencia. Aunque suene muy radical en el caso del oro, creo que con el oro que ya se ha extraído y que está ahí sobre la superficie, en las joyas que tienen las personas y todo eso, es suficiente para mucho tiempo y que no se justifica estar acabando la vida de comunidades, destruyendo la diversidad biológica, la vida, el agua, el paisaje, la belleza del mundo por sacar unas brisnitas de oro debajo de la superficie. Sí, efectivamente, cualquiera podría decir que siempre hay riesgos y que si queremos conseguir el desarrollo hay que asumir los riesgos. ¿De qué magnitud son los riesgos? ¿Vale la pena los enormes sacrificios sociales y ambientales que se deben hacer para obtener unos ingresos externos por cuenta de la exportación de recursos naturales? La respuesta parece ser negativa porque en realidad es un espejismo. En realidad estamos hablando de unas exportaciones que a corto plazo pueden significar mucho para el país pero a mediano y largo plazo significan una devastación ambiental y social. Y por otra parte, como decíamos en la introducción de esta nota, ¿queremos un país basado en la minería? ¿Es ese el sector que puede ofrecer empleo, bienestar social, sostenibilidad, garantía de desarrollo futuro? ¿O deberíamos pensar en otras posibilidades? En todo caso, ya hay movimientos sociales, ya hay gentes que están protestando, que están planteando alternativas, no solo a la minería de cielo abierto, sino al modelo mismo y vamos a seguir el paso de estas propuestas y de estas protestas en nuestro...